Bienvenidos a una serie de videos musicales en agradecimiento y reconocimiento a grandes artistas de nuestro país, realizados con talento de nuestro hermoso municipio Bejuma. Cuando se une talento y voluntad, se logra un tributo entre panas. De repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado, mi corazón me lo apretado. ¿Por qué será que no te apartas de mi mente? Nomás te he visto un par de veces y nuestro encuentro fue tan corto. ¿Por qué será que me ilusiono sin sentido, sin razones ni motivos, solo estar enamorado? ¿Por qué será que yo creía que eran buenos? Si amor de pronto también es buen sentimiento y se va pa' dentro y se va pa' dentro. De repente sin quererme enamorado, me he enamorado yo de ti. De repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado, mi corazón me lo apretado. Ay, qué desplechao yo. De repente sin quererme enamorado, solo de ti me amo. De repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado, mi corazón me lo apretado. Ay mamita bella, ay mamita bella, que el corazón me va a robar Ay mi reina bella, ay mi reina bella, que el corazón me va a robar Pensabas que no te volvería a ver, te equivocabas otra vez Yo navegué en los siete mares, en un barco de papel Pero de pronto te encontré, ibas bajando del edén Para inventar en mis ceñizas, otro amor con otra piel Yo tuve miedo de perder, yo tuve ganas de volver Pero me heriste la batalla, rechazando mi querer Si me aceptaras esta vez, quizás te vuelvas como hice Que de la trampa de mi alma, no vas a querer correr Déjate querer, que por donde paséis, fiesta te voy a hacer Déjate querer, que por donde paséis, fiesta te voy a hacer Quisiera ver tu amor colgado de la luna Para así verlo y no tener mi noche oscura Solo adorarte y sentir tu piel desnuda Pa' amanecer amarradito a tu cintura ¿Cómo vivir si tú no eres el amor mío? Solo me queda conformarme con tu risa Y así soñarte y confundirme en el silencio Pa' regalarte el corazón que aquí te tengo Te doy mi amor Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo Para mañana Te doy mi amor Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo Para mañana Oh no Bejum a Venezuela Amor chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Se hará una montaña grande Que no lo tumba una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Amor chiquitico Que se convierte en gigante Poquito a poquito Se hará una montaña grande Que no lo tumba una tormenta Ni mucho menos agua cero Porque te quiero vida mía Porque te quiero Poquito a poquito Se llega lejos con nuestro amor Poquito a poquito Te doy mi vida y mi corazón Poquito a poquito Se han hecho cosas que nadie se imaginaría Oh 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 Poquito a poquito Junto a los dos ¿Quién no diría? Poquito a poquito Te quiero mucho vida mía Poquito a poquito Junto a los dos ¿Quién no diría? Poquito a poquito ¡Gózalo! ¡Para que rico! ¡Amor chiquitito! ¡Ay gotita, gota, te doy todo mi corazón! ¡Amor chiquitito! ¡Amor chiquitito! ¡Chiquito el mundo! ¿Dónde estamos? ¡Amor chiquitito! ¡Dame de tus labios un beso chiquito, mi amor! Voy a buscar una noche Y hacer contigo un derroche En un nichito de paz Voy a robarle a la luna Un pedacito de bruma Y así poderte arropar Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella En tu tierno corazón Y voy a amarte, amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte Sin ti tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y derramar mi pasión Y mi amor Dejaré la puerta abierta Para que las aves vengan Y canten esta canción Voy a tenerte despierta Siempre amada Siempre alerta Hasta perder la razón Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella En tu tierno corazón Y voy a amarte, amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte Sin ti tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Y voy a amarte, amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Sin ti tu piel fresca Y voy a amarte, amarte Sin ti tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Y tu amor Mira que llegó el flor Tributo entre panas Eres bonita Muy bonita Pero mentirosa Mentirosa Y enganza los hombres Enganza siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres muy bonita Muy bonita Pero mentirosa Mentirosa Y enganza siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Entre panas Tributo Repapá Dices que me quieres Dices que me amas Dices que me amas Y no lo hiciste con buena intención Porque tu no tienes Tu no tienes corazón Dices que te quiero Te quiero mi amor Dices que me amas Dices que te amo Por nuestra pasión Dices que me amas Dices que me amas Dices que con buena intención Porque tu no tienes Tu no tienes corazón Entre panas ¡Gracias! ¡Gracias!